¿Qué es la prevención? La prevención del cáncer de boca para los cuales vamos a trabajar el hospital en forma conjunta con el área departamental, entonces cada profesional del sector le va a explicar los alcances, los horarios y a qué hora se va a realizar dicha campaña. Esta campaña inicia hoy y finaliza el viernes, se lleva a cabo de 8 a 11 horas en el servicio de odontología. La campaña es muy importante, participan numerosos hospitales, centros de salud, fundaciones y lo que son facultades de odontología, porque el cáncer de boca es un cáncer que es no tan frecuente como otros, pero es muy agresivo, ¿sí? Y el diagnóstico sobre todo es tardío, por eso hacemos la prevención, siendo una sobrevida en el momento diagnóstico a los 5 años de 50%. Si hiciéramos un diagnóstico precoz y encontráramos este cáncer en un estadio inicial, la sobrevida cambiaría del 90%, que es muchísimo. La campaña se va a llevar a cabo, como dijo la doctora Merino, de lunes a viernes, de 8 a 11 horas. El paciente tiene que llegar, sacar el turno directamente en la mesa de entrada y va a ser atendido por orden de llegada. No hay casi demora, porque es algo que se hace bastante rápido, vamos a ser tres odontólogos los afectados para atender a los pacientes, así que es algo bastante rápido, no es mucha la espera. ¡Gracias!